...como no conozco aquí... ...la que cuesta a adivinar a mi de verba, ¿no? ...está que quisiera adivinar dónde estamos, tontano. ...este es nuestro rastrino. ...chapanzón, el bichito. ...me voy a quitar, pero puedo hacerme atrás con él. ...me voy a hacer secha, otro no voy a quitar él. No, ni idea. ...ni idea, ¿seguro? ...ni idea. ¿Le damos una pista? ...ni idea. ...la pista, ¿verdad? ...ahora sí, ya. ...aplausos, malo. ...bicho, ya. ...ni idea. ...ahora sí, para atrás, ya. ...ni idea dónde... ...todavía no, mamá. ...y si me da una recompensa, le digo dónde está. ...sí, sí. ...sí. ...está exactamente parado donde quería que estuviéramos parados. ¡Guau, qué gran dato! Mi primo tenía que ser... ...algo es algo. Lo que sé es que está rico, ¿o qué, Marisa? No, y no estoy yo, pues don Johnny, ¿cómo no va a estar rico este volado? ...no, y no... ...no, y no... ...dos... ...tres... ...sorpresa! ¡Gracias! ¡Está llorando! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Solo por eso, abrazo a todos! ¡Vancia! 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 ¡18! ¡1! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! ¡6! ¡7! ¡12! ¡13! ¡12! ¡15! ¡16! ¡16! ¡17! ¡18! 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 don Johnny por favor su vista para allá don Johnny, observe, analice, todo eso señor don Johnny es para usted diríjese al pastel por favor 3 pasos adelante, 3 pasos adelante 1, 2, 3 3, no uno más, tres y medio don Johnny, hoy cumple oficialmente 18 años todo es un lado adolescente de los leones, es rey de los leones tiene que ir a sacar el dui, otra vez ya venció como 13 es 18 pero al revés los números fue bienvenida en el mundo es un pequeño de la melisa ajá, exacto, voy a hacerle burla dicen que se siente, no se siente, es tiktoker es tiktoker, es tiktoker ya traguen una silla para que se siente ah, de veras o sea que ustedes no han ido a trabajar no, pero si hemos trabajado hemos trabajado si usted le quería decir cumpleaños todos los días por favor no, si hemos trabajado venimos a limpiar aquí ¿por qué cree que me ha hecho ahí para ensuciarme? porque yo andaba bien no, pero si pero si hemos trabajado cuando venimos a limpiar aquí acarriamos un montón de cosas dato importante no me digas que es de ayer que la estela con la silla y todo eso no, 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 no y mire ya está el chaparro, la chiclín ajá, yo estaba bien claro, claro ahora nos iban a perder que el marica no está el sapo tiene que le pinchó la llanta no, no, no el sapo no está pinchada la llanta le sacó el aire vaya parece que el sapo sabía lo que venía no, ah Wilber sapo sabe que tampoco no, no, el sapo sabe que Wilber es una cosa no, no, no yo lo tengo pero aquí no se acerca porque yo no le veo le dije lo mismo conmigo yo no le iba a pagar vaya, mire don Johnny nosotros llevamos como más de una semana más de una semana planeando su cumpleaños el lunes el lunes pero como nosotros ya ves que somos buenos haciendo sorpresas claro gracias que siempre nos echó de cabeza pero que acaso nos descubría yo también ya la regaba es que como sé que la Lidia viene cuando hay comida le dije que había comida ajá, en el carro la la hija no había traído cuesta ahí está una bomba pero sí veníamos planeándole desde hace mucho tiempo y así pues ya usted ya sabe como siempre nosotros nos preocupamos y le tratamos como usted dice que le encanta celebrar su cumpleaños nosotros también nos encanta celebrarle su cumpleaños no, pero a mí tampoco literal no lo vamos a celebrar pero sí don Johnny nosotros le celebramos su cumpleaños con mucho cariño y aprecio que le tenemos como nuestro patrón nuestro amigo y nuestro compañero le dijo amigo le dijo amigo ¿por qué nuestro patrón? bien, calma pero yo no le dije para todo el mundo la misma cara pero yo no le dije no, calma así no, calma no había sospechado nada nada es cierto, calma no había sospechado nada no, no, no estaba bien distraído en TikTok por eso le cuento una historia yo creo que no sospechó nada porque ayer el diablo le tapó las orejas a las cámaras miren esto fíjense que nosotros estábamos allá con Wilber en la empresa y nosotros estábamos y estábamos pendientes de que siempre estuviera allí en TikTok y me dice Wilber hey calma ya se desconectó y agarro y llego a la sede y le digo yo vamos de un solo llego yo y por eso yo en la mañana le decía porque yo lo estaba llamando porque ahí nomás nos conectamos empezaron a poner felices 42 felices 42 y entonces yo cama es un momento cama es un momento y lo llamaba porque se fuera a sentar ahí que estuviera él ahí en TikTok ahora en la mañana y no quería hasta después pero mire cama todos los que están aquí todos sabían de esto basta Yancy Yancy fue nuestra cómplice porque Yancy nos dijo que bueno a Pey le dijo y Pey nos contó a nosotros que Yancy iba a ser lo más posible para que no pueda poner un pie así afuera de la sede y se subió a la 4 ay no ¿Cómo te vas a ir así con la blanca? cuando yo le estaba llamando llego yo porque estábamos hablando con la vieja y cuando fue la luz fue la de Dios se fue el interés se fue el interés me dice vieja yo con la sampa al huerto llámenle a Pey no yo tengo el teléfono cargando allá y ese viejo ve que la agarro me va a empezar a decir cosas llámenle y empieza el Siri llamada y nunca la Siri va hasta que me voy a poner Yancy para arriba Yancy le dije es que está igual que el globo Yancy le dije yo camaya se va camaya se va Yancy pobrecita está con un volado maquillado pero si todos sabían es una cómplice la que menos se la espera era Yancy Yancy Wilber sabía también todos todos hasta Wilber nuestro la que estaba preparando mi tía Gladys para los retos supuestamente tiktok no era para eso era para la carne fue al licuado abajo allá y por qué está abajo le dice yo para un licuado le dijo para un licuado me dijo la mexicana metió lo de tiktok yo te dije no sabes que está haciendo babosadas hasta el tiktok llevan para retos te dije yo que estaba haciendo el batido para los niños allí se te olvidó me fue la buena vaya si de que todo eso y aparte de eso una comidita humilde pero ahí está no está hecho tal vez no sea tal vez eso de la comida fue un dilema don Johnny porque no sabíamos qué chingados hacer hasta encuestas como usted toda la comida encuesta en el grupo creamos un grupo un grupo aparte se llamaba el cumple de cama se llamaba el cumpleaños yo le dije a Armando que uniera yansi porque ya sabe si la encuesta la encuesta todos ninguno mire me daba risa porque cuando se pasaban de uno a otro y así hasta mire don Johnny hicieron mandaron varias imágenes de esas y tuvimos que elegir cuál era la mejor un pelón ahí está la encuesta a Kayu le querían poner solo ve si puede poner en cuenta si no a Kayu le querían poner un pelón te fui a traer el pastel felicidad es que andaban trabajando todos ustedes claro si si para que vean que si fue bien planeado todo si va a ver no es mentira lo que le dije le hemos ido a pegar con todo claro si ya no tuvieron porque yo fui con el carrito yo fui con el carrito y allá andan ellos nos quedamos la mitad nos dividimos cuando nos llamaron a nosotros que usted se iba a escapar para la huerta vamos a esconder todas las herramientas y esconderlo